A continuación les presentamos la segunda entrega del día en la que conoceremos las condiciones meteorológicas de la tarde. Empezamos nuestro recorrido por el Caribe, donde las precipitaciones se advierten en sectores de Córdoba, norte de Sucre y Bolívar y sur de Cesar. Nubosidad entre ligera y parcial se anticipa en las islas de San Andrés y Providencia, donde además se anuncia una tarde mayormente seca. Algunas nubes se podrán avistar en el cielo del Pacífico. Las lluvias de la región serían dispersas y se esperan en Chocó, occidente de Valle del Cauca, Cauca y centro de Nariño. Tarde semi nublada se estima en nuestra región andina, donde además podrían activarse lluvias en el norte de los Santanderes, Antioquia, Cundinamarca, Boyacá, Vieje, Cafetero. Nubosidad entre parcial y ligera le espera a los llanos orientales. Bichada y el oriente de Meta serían las zonas lluviosas de la región. Guaymía, Baupés, Amazonas y el oriente de Guaviare prometen precipitaciones ocasionales. Por lo demás, la Amazonía espera un cielo semi nublado. Todo parece indicar que en la tarde capitalina se mantendrían las condiciones secas y parcialmente cubiertas que dominaron durante la mañana. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Alerta roja en Antioquia, donde siete familias resultaron afectadas por las inundaciones registradas en el municipio de Apartado. Atención en Casanare debido al incremento de los niveles de la quebrada Agua Blanca en el kilómetro 13, entre los municipios de Sácamá, La Cabulla. Alerta naranja por moderada probabilidad de incendios en la cobertura vegetal del departamento de Huila, Nariño y Cundinamarca. Alerta roja por probables deslizamientos de tierra en zonas inestables de Tolima, Cundinamarca, Chocó y Antioquia. Los esperamos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.